No vas a extrañar Olvidarme no está tan pelada No son enchilada Dejar de pensar en mi vida Me vas a extrañar Te aseguro que vas a buscarme Yo aquí voy a esperarte ¿Quién soy yo pa' decir que no? Y es que los besos En tu boca Saben mejor Sabes que eres mía Y yo tuyo Solo que estás Enojada Que yo te contento Y pronto se te pasa Yo aquí estoy tranquilo Tengo chanza Que te vayas Y lo piense Y dirás que no hay Un amor como este Porque solo yo Porque solo yo Sé como quererte Sabes que eres mía Y yo tuyo Y yo tuyo Solo que estás Que solo yo Sé como quererte Su compa Luis R. Juanríquez Y por un grupo Firme viejo Bueno, bueno, bueno Yo Gracias.